Hola, buen día, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer un experimento sobre ondas Entonces en el transcurso del video Les voy a mostrar su procedimiento Al final vamos a ver el resultado También les voy a explicar Por qué se reflejan Por medio de nuestro sonido Las ondas que vamos a hacer con el experimento En la pared Entonces les voy a explicar todo esto También les voy a mostrar los materiales Todo por si alguien lo quiere hacer Lo puede hacer Y vamos a empezar Primero que todo les voy a mostrar los materiales Yo utilicé un tubo De papel aluminio Pueden utilizar También un tubo de PVC O un tubo que sea Resistente Porque acá les tengo un ejemplo Que estos que son como los de Los ruedas de perigénico Estos son muy débiles Para el siguiente procedimiento que ya les voy a mostrar Entonces Es preferible algo un poco más grueso Yo lo corté de 10 a 15 centímetros Que esa es la medida Para hacer el experimento Necesitamos también una bomba Cinta aislante Cinta doble faz o pegante Lo que tengan Un tubo láser Tijeras o Estas O un bisturí Entonces Primero que todo Yo Tiene que cortar la bomba La boquilla La bomba Acá Y esa boquilla La van a poner Así Así como Pueden la mostró bien para que Vean Algo así Después A esta boquilla Tiene que quedar bien templada Y la vamos a poner a la cinta aislante Que yo ya lo hice Para acelerar más el proceso Entonces Yo ya se la coloqué acá Para que se sostenga bien la bomba Algo importante Que me faltó decirles Es que también necesitamos Un pedacito de vidrio O No De vidrio Sino de CD O de espejo Entonces Yo utilicé así En este caso Y Coloqué La cinta Doble faz La pegué Y la colocamos Acá O sea No la colocamos en el centro Sino Al ladito Entonces Así Muy bien Después Utilizaremos nuestro ¿Cómo se llama? Nuestro láser Y ya Pasaremos a Experimental Entonces Este es el procedimiento Que tienen que hacer Con los materiales Que les di Para que Pues lo hice más rápido Para que Se acelera el proceso Entonces Les voy a mostrar acá Ya el Cómo funciona Entonces Venimos aquí Y Tenemos que emitir un sonido Por medio de nuestro tubo Y La linternita La El láser Nos lo van a Nos van a Alumbrar acá En el Sí Entonces Hacemos el sonido Así Con nuestro boca O podemos poner Cualquier tipo de sonido Podemos aplaudir O poner música O lo que Quedamos nosotros Entonces Allá se verá reflejado Yo Preferí una pared Blanca Pero como yo no tenía Entonces Usé unas ojas Blancas Entonces Entonces Alamo Entonces Aquí vamos Alano Así Hacemos movimientos Y vemos Las luces Projectadas Así vemos Las ondas Que se emiten Allá en la pared Es un poco difícil ¿No? Pero Así podemos ver Como nuestra voz Emite las ondas Hacia la pared Y podemos ver Nuestra voz reflejada Así Les voy a poner Un poco De música Para que vean Otro resultado De ondas Acá les voy a poner Un poco de música Para que vean También el reflejo De diferentes Tonos Listo